en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor que no haya injuria porque tú nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentres con más amor de esposos al señor de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti al señor de nuestros hijos lo que tú anhelas que nos esforcemos en el mutuo consuelo que hagamos del amor un motivo para amarte más que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti amén lectura de la carta del apóstol san pablo a filemón querido hermano me alegró y animó mucho tu caridad hermano porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos por eso aunque tengo plena libertad en cristo para mandarte lo que conviene hacer prefiero rogártelo apelando a tu caridad yo pablo anciano y prisionero por cristo jesús te recomiendo a onésimo mi hijo a quien he engendrado en la prisión que antes era tan útil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí te lo envío como algo de mis entrañas me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el evangelio pero no he querido retenerlo sin contar contigo así me harás este favor no a la fuerza sino con libertad quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre y no como esclavo sino mucho mejor como hermano querido si yo lo quiero tanto cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano si me consideras compañero tuyo recíbelo a él como a mí mismo si en algo te ha perjudicado y te debe algo ponlo en mi cuenta yo pablo te firmo el pagaré de mi puño y letra para no hablar de que tú me debes tu propia persona por dios hermano a ver si me das esta satisfacción en el señor alivia mi ansiedad por amor a cristo palabra de dios te alabamos señor la carta de san pablo a filemón es una de esas cartas breves que tiene solamente una página que pudiéramos llamarlo como un mensaje breve de pablo en este caso a filemón para agradecerle todas sus bondades ustedes la pueden encontrar en la sagrada escritura ya en la biblia al final del nuevo testamento la carta a filemón se la recomiendo porque tiene un sentido muy interesante de aplicación social resulta que filemón tenía un esclavo que se llamaba onésimo y pablo evangelizó tanto a filemón que era el dueño el señor como a onésimo que era el servidor y el esclavo cuando ya los evangelizó a ambos pablo que está en la cárcel recibe de parte de filemón una ayuda le mandó a onésimo para que fuera a acompañarlo le mandó el esclavo y pablo recibe esa ayuda con tanta gratitud y lo acepta de tal manera que aprovecha para evangelizarlo y profundizar en la fe que este hombre que antiguamente era esclavo ahora es libre en cristo jesús el señor pablo dice de onésimo el antiguo esclavo es mi hijo a quien he engendrado en la prisión quienes leen la sagrada escritura textualmente dicen pablo tenía hijos porque ahí dice que era mi hijo a quien he engendrado en la prisión pero resulta que la manera de engendrar de pablo no es la manera biológica es cierto hay papás y mamás que engendran biológicamente hijos pero pablo está engendrando espiritualmente los papás y mamás no solamente deberían engendrar biológicamente sino también engendrar a los hijos y lo hacen a través de los sacramentos a través del testimonio de la oración de la eucaristía dominical papás y mamás van engendrando a sus hijos que los dieron a luz biológicamente y ahora los dan espiritualmente y los engendran para dios para cristo para la iglesia para el reino de dios eso fue lo que le sucedió a este esclavo onésimo qué bella experiencia onésimo debería ser el patrono de todos aquellos que están en la esclavitud y encontrando a cristo tienen una posibilidad de vida nueva son engendrados de nuevo eso lo hizo pablo y le está diciendo pablo al antiguo dueño que era filemón le está diciendo yo sé de tu fe y sé que este hombre esclavo antiguamente era valioso y te lo devuelvo no como esclavo sino mucho mejor como hermano querido y de esa manera le dice que lo trate como un hijo de dios como un liberado por cristo y que además le pide el favor si es posible lo mande nuevamente para que le acompañe en sus sufrimientos y lo consuele en el dolor que está sufriendo de estar preso de estar encarcelado por evangelizar por anunciar a cristo resucitado salmo 145 dichoso a quien abusile el dios de jacob que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda trastorne el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 17 en aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de dios jesús les contestó el reino de dios no vendrá espectacularmente ni se anunciará que está aquí o está allí porque miren el reino de dios está dentro de ustedes dijo a sus discípulos llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el hijo del hombre y no podrán si le dicen que está aquí o está allí no se vayan detrás como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro así será el hijo del hombre en su día pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación palabra del señor gloria a ti señor jesús cuando estamos terminando ya casi el año litúrgico la iglesia nos propone a nosotros unos textos que nos hacen pensar en el futuro que nos hacen pensar en el reino de dios que nos hacen pensar en algo que nosotros profesamos como fe católica como fe cristiana profunda y es que cristo ha de venir nuevamente a juzgar a vivos y muertos y por eso en la eucaristía nosotros decimos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús porque vivimos esperando la presencia del señor los fariseos se le acercan a preguntarle a jesús cuándo va a llegar el reino de dios y esa pregunta se la han hecho durante siglos las personas cuándo es que va a llegar el reino de dios en el evangelio según san marcos jesús le dice a los discípulos que el día de la plenitud el día de la manifestación gloriosa del señor no lo sabe sino el padre algunos se han atrevido a través del tiempo a decir fechas y a anunciar llegada del señor no debemos seguir esos falsos anuncios no debemos dejarnos engañar porque el señor jesús lo está aclarando y lo está diciendo con total firmeza para nosotros dicen miren el reino de dios está dentro de ustedes y el reino de dios no va a venir espectacularmente ni se anunciará que está aquí o está allá esa afirmación de jesús debemos pensarla nosotros con mucha claridad primero que no vendrá espectacularmente se tratará de algo silencioso la venida primera del señor jesús no fue espectacular fue silenciosa y es lo que vamos a celebrar en navidad eso descrestó a muchos puede ser que esté descrestando a otros que esperan manifestaciones espectaculares en las estrellas en los astros o en la misma tierra no será así el señor lo ha dicho no vendrá espectacularmente tampoco se anunciará que está aquí o está allí y dice si alguien le dice que vayan para allá o para acá no se vayan detrás de ellos porque el reino de los cielos no es cuestión de lugar no es cuestión de irse de un lugar para otro pensando que el reino de los cielos llegará a un sitio y no llegará a otro debemos tener claro que es la plenitud de dios que es el reinado de dios el creador de todo lo que existe lo cubrirá todo él con sus benditas manos con su amor misericordioso llegará a todos los lugares de lo que él ha creado por lo tanto no podemos decir que el reino de dios está aquí y no está allí pero lo que más nos inquieta lo que más nos hace pensar y lo que nos llena de responsabilidad es la tercera afirmación que hace jesús porque miren el reino de dios está dentro de ustedes y cuando nosotros pensamos dentro pensamos en el corazón en la conciencia en la inteligencia en el obrar en las decisiones de cada uno de nosotros pero también en la historia de nuestro mundo nuestra historia no es una historia de pecado y de violencia aunque así lo quieran manifestar los medios de comunicación nuestra historia también es una historia de salvación del reino de dios y lástima que no hubiera un noticiero de buenas noticias de noticias del reino de noticias de lo que dios sigue haciendo en silencio no espectacularmente sino misericordiosamente porque él ya habita en medio de nosotros que el señor nos dé ojos y corazón para reconocerlo vivo y presente en nuestra historia y que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén